¡Vamos! El Museo de los Caposantos, Fuso, Iseo, Nayola, aquí estamos terminando dos temazcales, ¿Qué tal el mural? El Museo de los Caposantos, Fuso, Iseo, Nayola, aquí estamos terminando dos temazcales, el Museo de los Caposantos, Fuso, Iseo, Nayola, aquí estamos terminando dos temazcales, muy buenas tardes, estamos muy contentos de haber logrado este objetivo, digamos la base del proyecto es un homenaje a Estela Agatón, Ale y a Estela, trabajaron toda su vida por toda la república, rescatando nuestras raíces, coleccionaron más de 5 mil máscaras, pero no nada más coleccionaron máscaras, Ale tenía la colección de posada más importante de nuestro país, fue una vida dedicada a México, al rescate cultural, al rescate de los pueblos originarios. Khaled era de origen libanés, nacido en Chile, pero más mexicano que en Chile, el sonoro de corazón. Esta lucha por que hubiera un espacio de reconocimiento a su trabajo, pues ha sido una lucha de muchos años, hasta que por fin se está concretando, después de muchas vicisitudes, aquí hay un cuartel de policía, en 1297, en el Parque Teozón, entonces hubo que sacar el cuartel, meterlo, conseguir donde? San Mateo, para construir estos dos museos, el Museo de Escapotzalco y el Museo Centro de Pueblos Originarios, Museo, porque exhibe la obra de Khaled Mujáez y de Estela Obrazón, Centro, porque aquí pretendemos que se realicen talleres de artesanía, de pollería, de lengua náhuatl, de canto, en fin, que sea un centro vivo de las culturas originarias actuales. Es muy simbólico el mural del maestro Goyo Méndez, que diría yo que de los pintores de los pueblos originarios, pues es el más destacado y que de entrada nos invita a disfrutar de las tradiciones, las costumbres, la actividad de los pueblos originales. Entonces, decía yo, era un cuartel de policía, hubo que construir los dos museos, pero la siguiente delegada, lo primero que hizo fue cerrar este museo y al Museo Centro de Pueblos Originarios, cambiarlo a Museo de Arte Tridimensional. ¿Quién sabe con qué se comen a eso? Pero digamos que el proyecto quedó suspendido. Ahora ya en esta administración estamos rescatando el proyecto. Y bueno, con gran orgullo, estamos exhibiendo una colección de máscaras de Estela y Hallett, y el mural, Oda, Oda, el trabajo, que yo creo que es único, pues suena así muy sangrón, pero único en el mundo, porque reúne todas las herramientas con las que los mexicanos trabajaban, producían en el siglo XIX, él lo tenía en su casa, pero pues esta obra debe ser para el pueblo de Azcapuzarco, y bueno, aquí ya lo tenemos para que sea admirado por toda la población. Bueno, creo que ya es mucho rollo, vamos a cortar el listón para que conozcamos. Sonrían. 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 ¡Gracias! 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 Encontramos una rique que está en el corte que nos estamos realizando para poder hacer la vida y tenemos que estar con nosotros y con la potencia creo que a los espantanes de los barcos de los barcos de los barcos pero voy a llevar un puñal para... entonces ¿un poco de los barcos de los barcos de los barcos de los barcos? ¡Sí, claro! ¡Exactamente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!